Música Soy Reina Llanes de Chilesito a la Rioja y hoy prepararemos el zanco sefregado zanco que viene del quesua un plato de nuestros antepasados empezamos colocamos la harina en un bol medio kilo este es el refregado que tenemos que hacer esto tenemos que llegar a un punto donde se formen todas pequeñas partículas que es el preparado del plato principal sabemos que tenemos el punto del refregado cuando no nos haya quedado nada de polvo en el recipiente a este refregado lo llevamos a una bandeja plana la salsita agregamos el ajo mientras se cocina la cebolla con el ajo picamos el mozón podemos poner cualquier tipo de carne o el charqui que es la carne deshidratada le ponemos el pimentón una cucharada de sal y le ponemos pimienta a gusto picamos el tomate muy chiquitito tenemos el agua hirviendo y comenzamos a preparar nuestro zanco con la harina en forma de lluvia cuando está cocido lo conocemos porque se desprende de la fuente el zanco refregado ya ha terminado un plato típico de chilecito provincia de Arrasioja y